Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Y fue asesinado Juan Vicente Carvajal Isidro, excombatiente de las FARC, conocido dentro de la guerrilla con el alias de Misael. Su cuerpo fue encontrado entre la vía que comunica a la vereda Filipinas con Galaxia. Asesinan a un excombatiente de la guerrilla de las FARC en el departamento de Arauca. Se trata de Juan Vicente Carvajal Isidro, conocido en la subversión con el alias de Misael, quien fue comandante del décimo frente de la FARC. La Policía Nacional tiene conocimiento de este suceso a través de un ciudadano que llega a donde se encuentran nuestras unidades de carabineros que atienden la ETCR, que se encuentra en Filipinas, donde da a conocer que en la vereda conocida como la Galaxia, se encuentra el cuerpo sin vida del señor Juan Vicente Carvajal, que en su momento fue conocido como Misael cuando integraba las FARC como combatiente. De ese hecho, sabemos que presenta impactos de arma de fuego. El cuerpo del excombatiente asesinado fue trasladado al municipio de Tame. El cuerpo ha sido trasladado al municipio de Tame, donde se ha hecho una coordinación con Fiscalía General de la Nación y Policía Judicial para adelantar todos los actos previos que corresponden, los actos urgentes, para investigarle lo que ocurrió alrededor de este homicidio. En esta zona se encuentran dos anillos de seguridad, uno de la Policía y el otro del Ejército Nacional. Allí sobre la ETCR se encuentran unas unidades de carabineros de la Policía Nacional, en el primer anillo y en un segundo anillo se encuentra el Ejército Nacional adelantando sus laberes propios. Según las informaciones, alias Misael se desplazaba siempre a su finca donde realizaba un proyecto productivo. El cuerpo sin vida fue hallado en la vía que comunica la vereda de Filipinas con la Galaxia, del municipio de Tame, por campesinos del sector. La información que tenemos era que se desplazaba hacia una finca donde él venía residiendo, haciendo actividades propias del campo. Y bueno, es ultimado por impactos de arma de fuego. Estamos en proceso de indagación de quienes pudieron haber sido los responsables de este hecho. ¿Se desconoce que el grupo al margen de la ley lo haya asesinado? No, no hay certeza alguna y dentro de las primeras informaciones que recibimos de los ciudadanos del sector, pues nadie da mayor información que nos permita orientar los responsables de este hecho. Recordemos que Juan Vicente Carvajal Isidro, alias Misael, había salido de la cárcel de la Picota de Bogotá como guerrillero indultado por los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la FARC en La Habana, Cuba. ¡Gracias!